Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar de un spoiler para la serie BL Big Friend, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno esta parte es contada desde el punto de vista de King, en los últimos meses muchas cosas han cambiado, desde mi punto de vista creo que Uea podría estar sintiendo algo por mí desde hace tiempo, por ejemplo ahora me deja abrazarlo cuando dormimos a pesar de que antes no me lo permitía, además muchas veces se ha sonrojado con mis palabras cuando lo molesto y ahora cuando hablé con él en la escala de emergencias parecía tan convencido de que un playboy no podía cambiar, así que no me atreví a pretenderlo, decidí que quería mantener nuestra relación como amigos con beneficios, pero ahora el señor Crick se interpone entre nosotros y también pronto llegará el día de la cita que organizó la casamentera, no puedo faltar por comillaría al socio de mi familia, que momento más horrible, quien sale de la ducha, Uea puedes usar la ducha, una vez que termino de ducharme me ato la toalla a la cintura, su cara se sonroja cuando me mira, deja el vaso de cerveza y se levanta lentamente del sofá, aquel gesto me hace pensar en un gato, acabo de recordar algo, así que vuelvo al dormitorio, saco una bolsa de papel y se la entrego a Uea, que está abriendo el armario para coger una bata, que es esto, la mano delgada coge la bolsa, pero cuando ve lo que hay adentro se queda congelado, no es de extrañar que se quede atónito, porque en la bolsa hay juguetes, hay una vincha con orejas de gato y una cola de gato, también hay una gargantilla de cuero, están en mi habitación desde la semana pasada, los encontré en un sitio web extranjero, así que lo compré, cuando decidí comprarlos elegí solo lo que estaban hechos con materiales de la mejor calidad, Póntelos para mí, le digo mientras observo sus expresiones faciales, la idea de ver a Uea acariciándolo con orejas de gato y con cola de gato, hace saltar chispas por todo mi cuerpo, Uea está inmóvil, sus ojos redondos me miran fijamente, esto es lo que quieres que haga por nuestra apuesta, pregunta Uea, y si digo que no, pruebo su reacción, de hecho al principio pensé en utilizar la apuesta como excusa para que accediera a vestirse así, mucho tiempo deseo verlo disfrazado de un gato, pero si él no está dispuesto no quiero forzarlo, además necesito reservar esa apuesta para algo más importante, que podría utilizar pronto, si no te parece no pasa nada, le digo a Uea, pensé que Uea me devolvería la bolsa y luego me insultaría un poco, pero no me esperaba que se llevara la bolsa al baño, aceptó tan fácilmente, el sonido de la puerta del baño al cerrarse me saca de mis pensamientos, así que camino hasta la cama y me siento y empiezo a jugar con mi teléfono, estaba de buen humor silbando, ahora lo que antes era una fantasía se va a convertir en realidad en los próximos minutos, después de un buen rato la puerta se abre, salgo de la aplicación del juego y apago el teléfono, mirando a la persona que acaba de salir, Uea sigue vistiendo la bata de baño, pero en su pelo hay una vincha con orejas de gato, y en su cuello está la gargantilla que elegí, porque pensé que le daría bien, sus mejillas blancas se sonrojan de forma atractiva, el chico lindo camina y luego se detiene a un lado de la cama, me da la espalda antes de desatar lentamente la bata de baño, mi corazón está emocionado mientras mis ojos exploran la piel clara, la suave y esponjosa cola está en la parte de atrás, con esto terminamos el video, déjenme su comentario ustedes que opinan con respecto a este spoiler, por favor si gustó el video dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario en la descripción, les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir, no se olviden por favor de compartir el video, bye bye, cuídense mucho.